Una importante delegación de empresarios aglutinados en la Cámara de Comercio de la República Popular China se reunió con representantes del organismo promotor de exportaciones e importaciones de El Salvador Proeza. El objetivo es estudiar nuevas oportunidades comerciales con nuestro país. Ellos conozcan todo lo que nosotros ofrecemos y nosotros conocer todo lo que ellos ofrecen. Por eso es que decimos a todos que Proeza está abierta al mundo. Y explorar nuevas oportunidades de comercio e inversión en El Salvador. Los planes de esta comitiva están enfocados en la inversión en diferentes áreas. Los servicios de promoción de comercio e inversión. La segunda, los servicios jurídicos comerciales a nuestros socios. Y la tercera, la formulación y promoción de normas y prácticas de comercio internacional. Las expectativas de nuevas oportunidades de intercambio comercial entre El Salvador y la República Popular China van fortaleciéndose de acuerdo a representantes de ambos países. Señal muy positiva al desarrollo de nuestras relaciones y el fortalecimiento de nuestras cooperaciones basadas en respeto mutuo, canal y canal y el desarrollo compartido. En esta delegación hay cinco de las empresas más importantes del gigante asiático, entre ellos de infraestructura, comunicaciones, agencias de impuestos, entre otras. Carlos Lima, Telenoticias 21.